Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportivo, el día de hoy miércoles 27 de marzo del 2024. Esperando que el día de hoy sea un día lleno de éxitos y bendiciones y poniendo como siempre el día en manos de Dios, agradeciéndole a él por poder estar aquí nuevamente. Recuerda que si quieres apoyar este contenido puedes dejar tu me gusta, compartir el vídeo con tus amigos, dejar tu comentario y suscribirte para no perderte ningún vídeo aquí por este canal. El día de ayer de los tres pronósticos que estuvimos enviando estuvimos acertando dos, solamente estuvimos fallando el día de ayer en la MLB con el equipo de Atlanta que perdió un partidazo. En la NBA estuvimos acertando nuestros dos pronósticos, estuvimos indicándoles la alta entre el equipo de los Lakers y el equipo de Milwaukee se estuvo completando luego de un partidazo de dos overtimes. También les estuvimos indicando el equipo de Oklahoma a ganar y a cubrir su línea de menos 1.5, estuvieron ganando por 7 su encuentro, un encuentro bastante cerrado también. Se lo terminó llevando Oklahoma y terminamos ahí acertando esas dos apuestas. El día de hoy venimos por el 3 de 3, así que estén atentos. En nuestro grupo VIP, el día de ayer nuestro dúo ganador que fue acertado cómodamente con el equipo de Ninja Ranger y con el equipo de Dallas, ambos equipos estuvimos acertándoles y terminamos cobrando esta cuota, pagando excelente y terminó saliendo bastante fácil. El día de ayer también estuvimos acertando una apuesta en vivo que les estuvimos indicando. El equipo de Golden State estaba perdiendo su partido cuando le indicamos al equipo de Golden a ganar, pero se lo indicamos también la línea. No entendíamos el porqué de la línea cuando por el equipo de Miami tenía muchas bajas ausentes y por el equipo de Golden State estaba toda su plantilla disponible y Golden necesitaba ganar este partido. Nos dejaron esta línea en menos 150 y la estuvimos aprovechando también por nuestro grupo VIP. También recuerda, mañana empieza la temporada regular de las grandes ligas. Mañana empieza la MLB y ya tenemos preparada toda la información. También recuerda que sacamos una nueva promoción para nuestro grupo inaugural, que es específicamente de la MLB. Para este grupo solamente tendremos 10 cupos disponibles mensualmente, así que bueno, todavía puedes ser parte. Quedan pocos cupos disponibles. Puedes escribirnos al más 584127686368. Si quieres ser parte de cualquiera de los dos grupos, escríbenos para que no te quedes por fuera. Al más 584127686368. Pasamos directamente con nuestro primer favorito del día de hoy a las 7 y media de la noche. El equipo de los Clippers visita al equipo de Filadelfia. Los Clippers que han venido decayendo en su nivel han estado perdiendo bastante partidos. Esperamos que el día de hoy sea diferente. Los Clippers son favoritos menos 6.5 en la línea. Nosotros les vamos a comprar dos punticos y vamos a asegurar esta cuota con los Clippers menos 4.5. Esperamos que el día de hoy estén rindiendo, porque se han quedado bastante, han estado disminuyendo su nivel de juego y esperamos que el día de hoy estén activos. Nuestro equipo favorito del día es este equipo, el del equipo de los Clippers. El primer partido que estamos indicándoles por aquí va a defender nuestra fija del día de hoy, nuestra directa. Los Clippers menos 4.5 a ganar y a cubrir su línea hoy como el primer favorito del día. Pasamos así con nuestro segundo favorito del día de hoy. El equipo de los Lakers visita al equipo de Memphis. El equipo de los Lakers que viene el día de ayer de ganar un partidazo luego de dos overtime. Un partido bastante físico. El día de hoy debería estar disponible el LeBron para darle un poco de aire al equipo, ya que el LeBron no estuvo disponible el día de ayer. Los Lakers son favoritos el día de hoy dando una línea de menos 3.5. En el Moneyline están pagando menos 160. Están pagando bastante bien. Y hay dos factores a tener en cuenta en este partido. Si LeBron está disponible el día de hoy, porque este equipo de los Lakers viene de dos overtime. Si los Lakers sacan a LeBron disponible el día de hoy, como les digo, debería darle bastante aire al equipo y deberían de ganar el partido. Si LeBron no juega el día de hoy, nos vamos a salir totalmente de este encuentro. Así que les recomiendo que estén pendientes a la línea. Y vamos a jugar al equipo de los Lakers a ganar si LeBron está disponible el día de hoy, que es lo más probable. Y pasamos así con nuestro último favorito del día de hoy. El equipo de San Antonio visita al equipo de Utah. Varias bajas importantes en este encuentro. Por el equipo de San Antonio se prevé que no esté disponible el día de hoy. Víctor Buenbayama, Zach Collins tampoco. Se prevé que esté en cancha el día de hoy. Y por el equipo de Utah ya sacaron de la plantilla a Clarks. Un Markkanen está probable el día de hoy. No se sabe si estará en cancha el día. El equipo de Utah es favorito el día de hoy, dando una línea de menos tres puntos. Es que cuando juegan de locales es cuando mejor juegan. El día de hoy se prevé que estén ganando su partido. O bueno, así lo creemos nosotros. Si Markkanen está disponible, la cuota debería estar bajando y la línea debería estar subiendo. A este momento de la mañana está favorito. El equipo de Utah menos 3.5. Y va a ser nuestro favorito el día de hoy. Vamos a comprarle un punto y vamos a jugar al equipo de Utah menos 2.5. Y será nuestro último favorito del día. No me voy sin antes recordarte que, bueno, ya inauguramos nuestro grupo de MLB de la temporada regular. Recuerda que puede ser parte del grupo. Es un grupo exclusivo. Solamente hay 10 cupos. Así que todavía puedes ser parte escribiendo al más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 8, 6, 3, 6, 8 con unas promociones espectaculares. Así que escríbenos para que te enteres que estamos regalando bastante información. Llegamos así al final de este video agradeciéndoles como siempre a todos ustedes por ser parte de este contenido. Recuerda que si el video te gustó puedes dejar tu me gusta, compartir el video con tus amigos para que el video llegue a más personas. Y dejar tu comentario sin más nada que decir. Te recuerdo el número de contacto para el VIP más 5, 8, 4, 12, 7, 6, 8, 6, 3, 6, 8. Y sin más nada que decir, mucha suerte para todos. Que tengan una excelente Semana Santa aquí en nuestro país que la celebramos. Y sin más nada que decir, un saludo.